Música Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús que murió Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que él vertió Música Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió Hay salud, salud, sin igual salud en Jesús que murió Hay salud, salud, sin igual salud en la sangre que él vertió En la sangre que él vertió En la sangre que él vertió No hay un saludo más lindo que el saludo de Cristiano No hay un saludo más lindo que el saludo de Cristiano Te da la mano y te dice Dios te bendiga, 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 mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano No hay un saludo más lindo que el saludo de Cristiano No hay un saludo más lindo que el saludo de Cristiano Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano Te da la mano y te dice Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano Dios te bendiga, 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 Dios te bend Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Tengo gozo serio, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo serio, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Tengo gozo serio, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo serio, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Tengo gozo serio, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo serio, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo señor, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo señor, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol A veces me siento en fuego Tu espíritu me da fuerza Pero vienen las tempestades Que siento desfallecer Hubiera yo desmayado Si no supiera que tú estás conmigo No veré ni a diestra ni a siniestra Solo en ti mi Dios confiaré Señor señor me ahogo Señor señor te necesito Señor señor rescátame Ayúdame a poner los ojos en ti Señor 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 me ahogo Señor señor te necesito Señor señor rescátame Ayúdame a poner los ojos en ti Solo tú Jesús me has salvado Aunque a veces yo te he fallado Aunque a veces yo te he fallado Pero vuelvo y busco tu rostro Y siempre estás para mí Hubiera yo desmayado Si no supiera que tú estás conmigo No veré ni a diestra ni a siniestra No veré ni a diestra ni a siniestra Solo en ti mi Dios confiaré Señor señor me ahogo Señor señor te necesito Señor señor rescátame Ayúdame a poner los ojos en ti Señor 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 me ahogo Señor señor te necesito Señor señor rescátame Ayúdame a poner los ojos en ti Y en su presencia Y en su presencia Hay plenitud de gozo Señor señor me ahogo Señor señor te necesito Señor señor rescátame Ayúdame a poner los ojos en ti Señor señor me ahogo Señor señor te necesito Señor señor rescátame Ayúdame a poner los ojos en ti Bueno salabarte Jehová y Can Salimos a tu nombre Buenos alabarte Jehová y Cantar Salimos a tu nombre Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Buenos alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche Anuncias por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba ahí, Dios estaba allí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí, Dios estaba allí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí, Dios estaba allí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí Dios estaba allí, Dios estaba allí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí, Dios estaba allí Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Música Cuando Cristo venga y gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga y gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder Seremos levantados con poder para la nueva Jerusalén Y seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén, a que tú te vas, que yo también Para la nueva Jerusalén, a que tú te vas, que yo también Para la nueva Jerusalén, me voy con él, yo me voy con él Yo no me quiero, me voy con él, me voy con él, yo me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Cuando Cristo venga y gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga y gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la Nueva Jerusalén Y seremos levantados con poder A Jesús te vas y yo también Para la Nueva Jerusalén Haz que tú te vas, que yo también Para la Nueva Jerusalén Me voy con él, yo me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, yo me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Para la Nueva Jerusalén Y seremos levantados con poder Para la Nueva Jerusalén Haz que tú te vas, que yo también Para la Nueva Jerusalén Haz que tú te vas, que yo también Para la Nueva Jerusalén Me voy con él, yo me voy con él Yo no me quiero, me voy con él Me voy con él, yo me voy con él Yo no me quiero, me voy con él Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Por las mañanas las a descantar Las alabanzas a Cristo y Salvador Y tú mi amigo, ¿por qué no cantas Las alabanzas a Cristo y Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Por las mañanas las a descantar Las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú mi amigo, ¿por qué no cantas? Las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú mi amigo, ¿por qué no cantas? Las alabanzas a Cristo el Salvador No me importa la iglesia que vayas Si detrás del calvario tú estás Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás No me importa la iglesia que vayas Si detrás del calvario tú estás Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano Dame la mano, dame la mano En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En las noches, en el amanecer Siento el llamado donde me siento yo El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En las noches, en el amanecer Siento el llamado donde me siento yo El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Firitu Santo te nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Firitu Santo te nos ungirá El aire que respiramos, son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Firitu Santo te nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Firitu Santo te nos ungirá En mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia y yo serviremos a Jehová A las noches, a las amaneces, siento el llamado, el Firitu Santo te nos ungirá El aire que respiramos, son de nuestro Dios, el Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Firitu Santo te nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Firitu Santo te nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Firitu Santo te nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Firitu Santo te nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Firitu Santo te nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Firitu Santo te nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios, el Firitu Santo te nos ungirá En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová En mi casa y yo serviremos a Jehová Mi familia y yo serviremos a Jehová Al anochecer, al amanecer Siento el llamado donde me pido yo El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu nos une cada día Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá El Espíritu Santo nos ungirá El aire que respiramos son de nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá Ven amigo mío, cantema nuestro Dios El Espíritu Santo nos ungirá El Espíritu Santo nos ungirá Música Si has venido a este culto a la ballet Porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto a la ballet Porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar que ahí está el Señor No, 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 a la distancia no Acércate al altar que aquí está el Señor Si has venido a este culto a la ballet Porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto a la ballet Porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar que ahí se encuentra Dios No, 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 a la distancia no Acércate al altar que aquí está el Señor ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi Señor Dígale Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó ¿Por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive por los siglos de los siglos Aleluya, tú eres el alba, tú eres la humega, es el principio y es el fin Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Este avivamiento, este avivamiento ¿Quién lo apagará? Nadie ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá Permanecerá Ni las pruebas de este mundo, nada lo podrá apagar Manda fuego, santificanos Señor Manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo A su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Yo quiero Padre querido ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Como la vanadearon yo quiero reverdecer Como la vanadearon yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido Yo quiero Padre querido Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Como la vanadearon yo quiero reverdecer Como la vanadearon yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Y quiero un padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Así, 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 así se alaba Dios Esas palmas que se oigan fuerte, fuerte, fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Y a su nombre, y a su nombre gloria Vamos, métete en el fuego, métete en el fuego, métete en el fuego La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego Ahí toca en la sangre, no toca, llena de la sangre, no llena Ahí toca en la sangre, no toca Ay toca en la sangre, no toca Llena de la sangre, no toca Ahí toca en la sangre, no toca Llena de la sangre, no llena A su nombre Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial Derrama fuego pentecostés Derrama fuego celestial Derrama fuego pentecostés Está sanando esta libertad El Espíritu de Dios El Espíritu Santo Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama un fuego celestial, derrama un fuego me te coste Derrama un fuego me te coste Está sanando, está libertando el Espíritu de Dios Está sanando, está libertando el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá ¡Oh, aleluya! Y esta fiesta se prendió, se prendió, se prendió Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Dígale Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Amén Mi boca no cantará otra cosa que no sea Mi boca no cantará otra cosa que no sea Alabanza así al Señor Jesús Alabanza así al Señor Jesús Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Levante las manos a todos Levanten las manos todos, así se alaba Dios Palmeando las manos todos, así se alaba Dios Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita Así se alaba Dios, palmeando las manos todos, palmeando las manos todos Palmeando las manos todos, así se alaba Dios Con mucha alegría y gusto Así se alaba Dios Mi boca no cantará otra cosa que no sea Mi boca no cantará otra cosa que no sea Alabanza sí, al Señor Jesús Alabanza sí, al Señor Jesús Con mucha alegría y gusto Con mucha alegría y gusto Así se alaba Dios Levante las manos todos Levante las manos todos Levante las manos todos Así se alaba Dios Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Así se alaba Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba Dios Palmeando la mano a todos, palmeando la mano a todos La que Jacob veía, era una escalera, la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Gózate mi hermano, porque somos sendero de luz Era una escalera, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que jacob veía Era una escalera, la que jacob veía Era una escalera, la que jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que jacob veía Gózate mi hermano, porque somos el sendero de luz Era una escalera la que Caco veía, era una escalera la que Caco veía Ángeles subían, ángeles bajaban, pero era la gloria de Dios la que Caco veía Era una escalera la que Caco veía, era una escalera la que Caco veía Ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, pero era la gloria de Dios la que Caco veía En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos a Jehová, te alabamos a Jehová, en el nombre de Jesús Te adoramos a Jehová, te adoramos a Jehová, en el nombre de Jesús Te glorificamos a Jehová, te glorificamos a Jehová, en el nombre de Jesús Te amamos a Jehová, te amamos a Jehová, en el nombre de Jesús Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Te alabamos a Jehová, por todas tus gracias, Señor Te alabamos a Jehová, te alabamos a Jehová, en el nombre de Jesús Te adoramos a Jehová, te adoramos a Jehová, en el nombre de Jesús Te glorificamos a Jehová, te glorificamos a Jehová, en el nombre de Jesús Te amamos a Jehová, te amamos a Jehová, en el nombre de Jesús Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Un gozo para el Rey de Reyes, para ti Jehová, en el nombre poderoso de Jesús Te alabamos a Jehová, te alabamos a Jehová, en el nombre de Jesús Te adoramos a Jehová, te adoramos a Jehová, en el nombre de Jesús Te glorificamos a Jehová, te glorificamos a Jehová, en el nombre de Jesús Te amamos a Jehová, en el nombre de Jesús Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Te alabamos a Jehová, te alabamos a Jehová, por toda tu gracia, Señor Te alabamos a Jehová, te alabamos a Jehová, en el nombre de Jesús Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te lama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo Y seguimos con el hueso Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te lama Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, te lama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te alama Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, te alama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo Y seguimos con el corazón Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Llenaba a Dios a toda hora, aquí se ayuna, aquí se ora Llenaba a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 De mi acordeón Ayúdame Ayúdame Quiero seguir Pasos Aunque estadas Interrumpen Mi caminar Ayúdame Avanzaré Hasta llegar Donde tú estás Ayúdame 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 Interrumpen Interrumpen Ayúdame Ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpiendo mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpiendo mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpiendo mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Aunque estás tan interrumpiendo mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Quiero adorarte a ti Adorarte a ti, oh mi buen Jesús Te pido perdón, mi buen Jesús Humillado estoy hoy delante de ti ¿Por qué sé? Por qué sé, qué difícil es, qué difícil es, qué difícil es, es vivir sin ti Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Serga, 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 serga Yo quisiera adorarte a ti, adorarte a ti, oh mi buen Jesús Te pido perdón, mi buen Jesús, humillado estoy hoy delante Porque sé que difícil es, que difícil es vivir sin ti Pero que difícil es vivir sin ti, sin ti, sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir cerca de ti Cerca de ti Pero que difícil es vivir sin ti, sin ti, sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Te alabaré, Señor, y cargaré a tu nombre, por una fe, respira tu alabanzas. Te alabaré, Señor, y cargaré a tu nombre, por una fe, respira tu alabanzas. Te alabaré, Señor, y cargaré a tu nombre, por una fe, respira tu alabanzas. Te alabaré, Señor, y cargaré a tu nombre, por una fe, respira tu alabanzas. Te alabaré, Señor, y cargaré a tu nombre, por una fe, respira tu alabanzas. Te alabaré, Señor, y cargaré a tu nombre, por una fe, respira tu alabanzas. Te alabaré, Señor, y cargaré a tu nombre, por una fe, respira tu alabanzas. Te alabaré, Señor, y cargaré a tu nombre, por una fe, respira tu alabanzas. Te alabaré, Señor, y cargaré a tu nombre, por una fe, respira tu alabanzas. Te alabaré, Señor, y cargaré a tu nombre, por una fe, respira tu alabanzas. Te alabaré, Señor, y cargaré a tu nombre, por una fe, respira tu alabanzas. Te alabaré, Señor, y cargaré a tu nombre, por una fe, respira tu alabanzas. Te alabaré, Señor, y cargaré a tu nombre, por una fe, respira tu alabanzas. ¡Aleluya! 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 Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo el espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre mí, cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están en el nombre de Jesús Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están en el nombre de Jesús Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Como un rayo, el Espíritu de Dios Como un rayo, el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Siento un fuego que me está quemando, nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación, Aleluya, 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 Gloria a Dios, Aleluya, 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 Gloria a Dios. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma también. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma también. Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor, yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Solo tu señor lo sabes, lo que aquí ha de pasar, solo tu señor lo sabes, lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar, bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo, el espíritu de Dios, como un rayo, el espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti, cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema el arma Que quema, que quema, que quema, que quema el arma Ya las cadenas rotas están, en el nombre de Jesús Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Como un rayo, el espíritu de Dios Como un rayo, el espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Yo siento un fuego que me salió 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 Gracias por ver el video. 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 AudioJungle 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 Chau, chau. Chau, chau.